Bueno mi gente, bienvenido a una nueva entrega de su canal Datos Música RD En esta ocasión mi gente te vamos a hablar de la ciudad de New York Y el dembow que ahora mismo se está adueñando de esa ciudad Que se está adueñando de todo el continente americano Este dembow viene de la mano de Jalciel, mi hermano Haiful Literario Music y Japones Este dembow es el primer dembow que se ha pegado en la ciudad de New York Ustedes dirán, como así Datos Música, como así Valentín Así mismo como les digo, recuerden que en la ciudad de New York Hemos tenido artistas que han pegado mucho rock Hemos tenido artistas que han pegado mucho track Recuerden que New York es como la mata del track Tali, Lito Quirino, Mesilla, Guaribo ha pegado para el detrás durísimo Y ras durísimo Pero saliendo directamente de la ciudad de New York No se ha pegado ningún dembow No se si estoy mal, ustedes me corrían en los comentarios Pero para mi este es el primer dembow que se ha pegado directamente desde la ciudad de New York Y viene de la mano de estos exponentes Y un trabajo que se ha hecho en conjunto Junto con mi hermano Jay Class de Flow RDTV Que es quien prácticamente armó todo este proyecto Y este proyecto está teniendo muchísimo ajo Ya hemos visto artistas de renombre bailando esta canción El programa de televisión colocando este video en su programación Y esto manda un mensaje, una señal Esto es como esperanzador para el movimiento new yorkino El movimiento new yorkino lamentablemente a la fecha No tiene nada sonando, ni rack, ni track Y ahora con este dembow que están colocando los muchachos High Full, Halsiel, Literario Music, Japones Yo creo que todo el movimiento de New York tiene que unirse a darle apoyo a estos muchachos Para terminar de que este dembow siga matando La ventaja de allá es que todos los clubes, la mayoría están abiertos Y pueden sonar esta canción full Y partiendo de esta canción, partiendo de este dembow Que está sonando fuertemente ya Los demás artistas deben montarse en la ola Y meterse en este dembow Que este dembow se vio involucrado en una pequeña controversia Al principio con el artista El Alfa El Jefe Pero no quiero hablar mucho de eso De una supuesta copia que El Alfa le había hecho En un tema que tiene junto a Maceo Music Pero eso es un tema aparte En el cual no quiero involucrar este tan bonito proyecto como en controversia Si no más bien este proyecto puede brillar con luz propia Un proyecto bastante bueno La canción está bastante buena Esta canción está bastante buena Yo le auguro éxito a los muchachos Jay Clark que está haciendo un trabajo maravilloso con el movimiento new yorkino Y creo que todos los en sí tienen que agradecerle Y también, recuerden a los demás exponentes No se pueden poner guapos con los muchachos Porque los muchachos están sacando la cara por el movimiento new yorkino A este proyecto lo que hay que darle apoyo Mucho apoyo Hasta los mismos artistas Subirlo en todas sus redes Colocarlo en la discoteca Pedirlo en los clubes Para que partiendo de este proyecto El movimiento de New York pueda tener notoriedad En lo que es Para que partiendo de este proyecto El movimiento new yorkino Pueda también tener una brecha Con lo que es ser Dan Bow Mi gente, hasta aquí el video de hoy Muchísimas gracias Éxito a los muchachos allá en New York Respeto para mi hermano Jay Clark Y no olviden suscribirse Recuerden que nosotros somos Datos Música RD